Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este es el enunciado del segundo principio del Kivalión, denominado, el principio de correspondencia y, en este vídeo te explicaré en qué consiste el mismo y cómo llevarlo a la práctica, en especial, en la educación. Te habla tu servidora, Mayra, amiga del Dr. Luigi y te doy la más cordial bienvenida a Educartes, una comunidad donde promovemos la educación, la ciencia, el arte y la espiritualidad desde una nueva visión, la visión de la nueva era. Bienvenidos al mismo. ¿Comenzamos? El principio de correspondencia manifiesta que, como arriba es abajo, como abajo es arriba, lo cual significa una gran verdad, que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes, y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y, la comprensión de este principio, da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas, y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos este principio de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos, es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido, estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. Actualmente, este principio podemos reescribirlo con las siguientes palabras, como adentro es afuera, como afuera es adentro y así podemos aplicarlo a la educación, por ejemplo. Nadie da lo que no tiene, en su interior, por supuesto. Si tú no tienes el conocimiento adecuado sobre un determinado tema, ¿cómo quieres impartir una determinada asignatura? No se trata de repetir lo que alguna vez leíste, sino eso que leíste debes llevarlo a la práctica y, de esta manera, obtener la tan necesaria experiencia que se convertirá o debería convertirse en un hábito en tu vida diaria. Cuando enseñas algo, más que repetir lo memorizado de fuentes externas, debes dar a conocer esa experiencia que yace en tu ser, que no es un conocimiento pasivo, sino todo conocimiento llevado a la práctica se torna en sabiduría y hoy más que nunca, la humanidad necesita de sabiduría que es el sumum del conocimiento, así como el conocimiento es el sumum de la información y la información de los datos. Como arriba, es abajo. Como abajo, es arriba. Como adentro, es afuera. Como afuera, es adentro. Si tú ves problemas externos por todo lado, es que tu vida interna es un eterno problema porque lo externo no es nada más que un espejo en el cual te miras tú mismo. Si criticas a alguien por algún defecto físico o psicológico que tenga, date cuenta que, quizás, ese algo que estás criticando esté dentro de ti, por eso lo conoces muy bien como para proyectarlo en otra persona. Por eso Cristo dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, lo cual significa que lo que llevas dentro de ti, tendrás que purificarlo, primero, para ver con claridad lo que está en tu entorno, en otras personas, etc. Pero, la aplicación de este principio aún va mucho más allá de lo que, a simple vista se puede apreciar. Si quieres entender el macrocosmos, estudia el microcosmos, primero, que está dentro de ti, y luego, tu entorno. Así, como los principios de la física que gobiernan a la materia son de carácter universal, bajo ciertos postulados, los principios espirituales también lo son, y existe una cierta relación entre ambos mundos. Por ejemplo, este principio de correspondencia se lo puede relacionar con la tercera ley de Newton que señala que para cada acción existe una reacción igual y opuesta, y esto mismo se refleja dentro de nuestro ser, pues lo que damos recibimos, porque lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro interior, se refleja en el exterior. Lo exógeno no es nada más un reflejo de lo endógeno. ¿Cómo aplicarlo más específicamente en la educación? En la educación moderna se habla sobre los conocimientos previos. Este concepto proviene desde la teoría de aprendizaje significativo postulada por David Ausubel, por ende, también se relaciona con la psicología cognitiva. Es muy utilizado en la pedagogía, puesto que ayuda mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tener estos conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición de nuevos aprendizajes, llamándolos Ausubel a estos ideas-anclajes. ¿Por qué se dice conocimientos previos? Pues cada estudiante, de una u otra forma, ya conoce interiormente, lo que va a aprender exteriormente. Desde el otro punto de vista, lo externo que se lo presenta ante sus sentidos será interpretada, y decodificada de acuerdo a lo que él o ella lleva dentro de sí, pues aprenderá de esta manera y, por esto, cada docente, profesor, facilitador, catedrático o como quiera llamarse, deberá ayudar a cada dicente a descubrir, desde su interior, ese mundo ya conocido en otrora por el mismo, pues como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. El eterno principio de correspondencia. Si te gustó este vídeo, pues apóyanos con un like y también suscríbete al canal de Educartes, si es que aún no lo has hecho. También, comparte este vídeo con tus amigos, compañeros, familia, tu grupo, en fin, con todas aquellas personas que les gusta la ciencia y la espiritualidad. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de este canal. Se despide de ti, tu amiga Mayra y te envío un saludo de paz profunda. Hasta el siguiente vídeo.